El agua es un bien natural que permite el desarrollo de la sociedad, también resalta atribuciones culturales, simbólicas y es un elemento esencial para toda la biosfera, pero al ser un recurso tan importante, nos ha llevado a sobreexplotar al máximo hasta llevar las escasez. Con el crecimiento de la población, el cambio climático y el aumento de la demanda de agua por parte de las industrias, la agricultura y el hogar, la situación se ha vuelto cada vez más crítica, pues se ha llegado al punto más bajo, que son las aguas fósiles. Estas aguas intoxicaron a muchas personas, lo que nos recuerda que no es un recurso infinito, pues pero temprano, la escasez de agua acabarán con este recurso, sumándole que la contaminación no hace nada más que agravar el problema. Algunas medidas que podemos tomar, además de la regla de las 3 R's, es construir un sistema de drenaje que nos ayuda a reciclar la mayor parte del agua, como por ejemplo, tuberías que vayan de lavamanos o lavatrastes hacia el jardín, haciendo que esta agua salga por dispersores que reen continuamente las plantas. Para evitar que el agua contamine las plantas, podemos comenzar a usar jabones biodegradables, que además nos ayuda a reducir la contaminación.